Hola Pilar, ¿qué edad tienes y dónde trabajas? Hola, tengo 42 años y trabajo en puertos del Estado. Háblanos de tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy doctora, ingeniera de caminos, canales y puertos y estudié aquí en Madrid. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar en una constructora, en una obra emblemática como era el soterramiento de la M30 y la verdad que, bueno, pues yo estaba muy contenta. No obstante, yo tenía el gusanillo que a mí siempre me había gustado mucho, el mundo portuario y, bueno, en la carrera escogí todas las naturas de la especialidad de transporte relacionadas con los puertos, la explotación de puertos, todas las optativas que pude relacionadas con este sector. Cuando me enteré que se acaban una plaza en el puerto de Melilla, la verdad que no me lo pensé. Dije, me voy a presentar. ¿A Melilla? ¿Qué se te ha perdido en Melilla? Pues sí, me gustaba mucho este mundo, como digo, y fui a probar suerte. La verdad que yo pensé que iba a ser una experiencia de un par de años, tres años, pero no, me cautivó. Llegué allí a llevar la división de infraestructuras, posteriormente adquirí otras responsabilidades dentro de la explotación y finalmente me nombraron directora de la entidad. Como directora pude ver todas las gestiones que se realizan en una autoridad portuaria con un puerto de interés general donde vemos una multiplicidad de mundos, logístico, de desarrollo, de infraestructuras, que es apasionante, la verdad. Después de 11 años en Melilla, me presenté a una plaza que sacaron en Puertos del Estado como jefe de área de explotación. Obtuve dicha plaza. Posteriormente me nombraron jefa de área de presupuestos y planes de empresa y actualmente soy la directora corporativa de Puertos del Estado. Cuéntanos, ¿qué se hace en Puertos del Estado? Bueno, el sistema portuario español está formado por 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos de interés general. Puertos del Estado es el organismo coordinador de todas estas autoridades portuarias que aunque tienen su autonomía de gestión, desde Puertos del Estado las coordinamos para que formen parte, como digo, de este sistema. Trasladamos las políticas del gobierno a cada una también de las autoridades portuarias. ¿Estás satisfecha con tu trayectoria profesional? La verdad que estoy muy satisfecha, estoy muy orgullosa, me dedico a algo que me gusta, que siempre me ha gustado y que además tiene múltiples posibilidades dentro del mismo sector. ¿Es el empleo público una buena salida profesional? La verdad que sí, yo os animo a todos que os planteéis el empleo público como una posible salida profesional. Muchas gracias Pilar, ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.